Bien, ya estamos con un novio para el canal, ya nos encontramos en el Dokkan y como estarán viendo en el título, que es lo que van a ver a continuación después de esta intro Bueno, me he calentado, he gastado un par de singles, pero para ponerlos en contexto de cómo ha pasado esto, por qué ha pasado esto Muy rápidamente, yo estaba junto con mi novio, viendo lo que sería el nuevo ESA de este Gohan Ultimate Tech Y me he calentado, he dicho, a ver, tengo un par de piedritas, me falta hacer un evento o algo así como para sacar para otra single Y vamos a intentarlo, a ver qué es lo que pasa Y bueno, no les digo nada más, dejo que lo vean prácticamente, ese es el contexto del por qué he gastado piedras tan poquitas Pero espero que os guste y si alguien va a sumonear, de corazón les deseo muchísima, muchísima suerte Eso sí también, perdonadme si la calidad de lo que van a ver a continuación se vio un poquito peor Pero fue grabado de rapidez prácticamente, para que lo pudieran ver Así que no es como tal, desde aquí sentado desde el monitor, como lo estoy haciendo ahora mismo grabando esto ¿Vale? Así que nada, los dejo a continuación con eso y les deseo muchísimo más verde ¡Adiós! Dios del gacha, por favor, cuatro singles, un Gohan, un destino, un ESA, un bicho mamadísimo No pido mucho, ¿eh? Pido un Gohan ya del año de la patata, así que por favor Vamos a tocar al papucho Hay que tocar al papucho para que salga Por favor Por favor Un Krillin, un Gotentrons, un Vegeta y que se funcione Nah, pinche no hace su trabajo, ¿pa' qué cojones sale? Es que ¿pa' qué cojones sale? Es que es más inútil, pinche Vegeta Se puede meter Se puede meter Tantas cosas por el culo ese Vegeta ¿Pa' qué sale si no chambea? ¿Pa' qué sale si no chambea? Que hubiera dejado a Krillin solito entonces Nah, ya me deja solo Ya aquí directamente me deja solo Nah, esto sí es muy triste, ¿eh? Esto sí es muy triste Venga, por favor, un Krillin Un Krillin O un Algo que me garantice, un Dukanfest Un Bu con Satan, un, no sé Un Trunks con Mai, no sé No, de pronto eso es el ER, no lo sé Ay, Dios mío Quedan dos intentos Ay, Dios mío ¡No! Me engañaron, me estafaron Era el otro enano No, no, no Aquí a mí no me venden la moto, ¿eh? Yo quería el otro enano Me vendieron un enano que no era Qué triste esto, ¿eh? Un Vegeta que no chambea Y su hijo que tampoco chambea Con tendeja Trunks, tirado Nah, 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 nah Familiares tenían que ser Solo, solo me joden Solo me joden Solo me joden Venga Vegeta y Trunks A ver, a mí llámame loco Un Vegeta Trunks O no sé si es el otro Vegeta Trunks Esto tiene que ser fusión Ah, gracias, mira Primero no chambea Segundo no chambea Y ahora salen los dos Y se ponen a chambear ¿Cómo tienen que ser? Gohan, Gohan, Gohan Gohan, Gohan No me lo puedo creer Exagerado esto Exagerado esto Las singles más random de la vida No me lo puedo creer Justo el que necesitaba Justo a por el único A por el que venía Cuatro singles Un destino Un papucho Una bestia parda Un mastodonte Terremoto Espectacular Papacito delicioso Jesús Jesús